Ayuda social, temas médicos, legales, notas, turismo, cultura, música y gastronomía, de todo para alegrar tus mañanas. ¡Dale vida a los años! El magazine para gente grande. El brillo de ese nuevo día no depende del son, sino de la sonrisa que sale de tu corazón. Por eso no importa a qué talento vayas, sino que no te detengas. Así que ya sabes, sigue tus sueños, consigue tus objetivos. De esta forma iniciamos la programación de hoy, así que nos vamos rapidito a los titulares. Hoy en Dale Vida a los años, en Agenda Cultural, tuvimos una interesante entrevista con los monólogos de Mariví. Además, asistimos a la conferencia de prensa de la nueva novela Papá en Apuros. Jenny Fajardo y Mónica Sarabia nos cuentan sobre la agencia de viajes a Bioma. En Mi Amigo el Doctor, conversamos con el oncólogo Luis Torres sobre el cáncer de mama. En Emprendedor Silver, Germán Salazar nos enseña cómo hacer macerados en pisco sinca. Y para finalizar, estuvimos con el músico y maestro percusionista Alfredo Valiente. ¡Ya empieza! Dale Vida a los años, el magazine familiar para gente grande. Cajonadores hay bastantes, cajoneros muy pocos. Es lo que decía Carlos Caipro Soto de la Colina. Y es que un 23 de octubre nació este gran artista, muy representativo del afroperuano. Vamos a la nota. El 23 de octubre de 1934 nació Pedro Carlos Soto de la Colina en San Luis Cañete. Fue un destacado músico, recopilador, cajonero y cantautor afroperuano, cuyas composiciones musicales trascendieron fronteras y llegaron a ser apreciadas en todo el mundo. Llegó a formar parte de bandas como Tropical Estrella, Cuadrilla Morena, Estampas de Pancho Fierro y participó en Gente Morena y Grupo Soto, donde se destacó como intérprete del cajón. Estuvo relacionado con Chabuca Granda, Julie Freund, Celia Cruz, entre otros artistas que lo impulsaron a alcanzar la fama. En sus diversos viajes logró ganar distintos premios como el Festival de la Danza en Argentina de 1969 y Expo 92 en España en 1992. Además ha sido merecedor del galardón de Gran Maestro, otorgado por el Ministerio de Educación. A pesar de luchar contra la diabetes, falleció en su hogar a los 69 años el 19 de julio de 2004, dejando un legado musical perdurable. En esta parte del programa quiero contarles que uno de los videos de TikTok del Hogar Esplendor sobrepasó los 10.000 pisos. Estamos muy felices porque ello ha permitido que se realice un video, un live. Así que los voy a compartir con ustedes lo que fue ese lindo live. En la Casa Hogar Esplendor decidimos realizar un live en nuestra cuenta de TikTok. Por ello, fuimos recorriendo el hogar de esta hermosa familia y nos encontramos con nuestros abuelitos que disfrutaron de su tarde de rompecabezas, coloreando sus dibujos favoritos y disfrutando de un agradable intercambio de risas y palabras. Acá estamos todos los niños juntos en nuestra clase de pintura, contentos. Salomita rompiendo la cabeza con su rompecabezas, y acá está muy bonito pintando Leonor. Les gusta todo tranquilo, ¿qué tal han comido? Muy bien, bien rico, siempre un caucao de pollo excelente y todos contentos como siempre tratando de llevarnos siempre como familia que somos, como una familia Así es, todos unidos Pero con ánimo, vamos, con ánimo, vamos a conseguir la casa Claro, a las buenas y a las malas Nos van a ayudar, aquí hay un montón de personas Que la quieren conocer, los quieren ver Por supuesto, la vamos a conocer, de todas maneras De repente te cuidaron a la suerte de antes del 24 Claro ¿Por qué no? O pañoneo, no importa, ya hacemos un baile Claro, ¿no quieren bailar ahorita? No, con tanto calor En la visita nos encontramos con nuestro abuelito carismático y de gran corazón llamado Hugo Era Hugo, de la empresa O el asesor ¿Cómo estás Hugo? El asesor Gracias, el asesor ¿Cómo llegaste aquí a la casa? Allá venía el paseo conmigo Y nos dejábamos por acá Para cortar un poquito Pero, ustedes saben que cuando el pulido Y el agua de los carros No nos debe amantar a uno Ya sé por acá, como estamos camino Y como mi hijo es amigo del señor Y yo me dije, va, voy a un chico, va, voy a un chico Y yo me traigo a papá ¿Y ahora se volvió tu amigo? Sí o no Amigazos, ¿verdad? Sí ¿Cómo te sientes Hugo? ¿Bien? Ah, como en mi casa ¿Como en tu casa? Todo bien Estoy feliz aquí con tus amigos ¿Son tus amigos? ¿Tu mejor amigo? Bueno, mire Para casa Puedo ser sincero, ¿no? Ya, mejor amigo ya no es El único mejor amigo que hay es Cristo Ajá Aunque le digan a uno Diablo, loco Ay, qué bien ¿Comes bien entonces, verdad? Claro, muchacho ¿Si le das bien? Al médico Ajá Así como también Beatriz disfrutaba de su canción favorita Anhelando bailar al ritmo de la música Baila, Beatriz, baila Bailemos Bailemos Quiero una pareja, una pareja, ¿eh? Sécalo, baila Sécalo Señora, vamos a quitar una pareja Baila, Ruiz y Beatriz Yo buscaba a mi hijo Mi hija Que fue mi hija Y a mi Mi hija Mi hija Ay, mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Nuestro abuelito Alfonso Nos narró sobre su actividad favorita Y con el corazón en la mano Recordaba el objetivo de la campaña Una casa para ellos El juego que más le gusta El bingo El bingo Ese es el que más me gusta Así puedes obtener premios, ¿no? Por los premios Ajá, por los premios Solamente por eso le gusta Por los premios Salomé es la que más suerte tiene siempre, ¿no? No puedo mamá, papá Ahora me ha tratado usted Ahora sí Ahorita vas a ver cómo el arma Es más, por un objetivo también Recuerda Que necesitamos Nosotros necesitamos Una casa Una casa, por favor Eso sí Ese es un pedido Muy urgente Porque Es un momento bien difícil Mira, ya Va a llegar fin de año Y No vamos a tener Donde estar Así que Dios quiera Que las personas De buena voluntad De buen corazón Nos ayuden Y nos den una casita Para Para seguir Unidos Como una familia Es así como los abuelitos del hogar Mostraron su día a día en familia Y como resultado De este live Obtuvimos 7200 vistas Lleno de personas Interesadas En el objetivo Para conseguir Una casa Para ellos Como ustedes han visto La mayoría de los abuelitos del hogar Participó En esta linda transmisión Me queda recordarles Que no dejen de compartir Y de seguirnos En las redes de esplendor Estamos en esta campaña Maravillosa Como es Una casa para ellos Unidos por el frente Tu Oportunidad de seguirnos Y de También interactuar A través de esta plataforma Va a ayudar A que podamos conseguir Muy pronto Esa vivienda Para continuar Con el hogar Antes de irnos a la pausa Como ya les cuento Que ya Estamos realizando El sorteo Del riquísimo Turrón de Doña Peppa De Jaramillo Durante el programa En las diferentes secuencias Va a salir una frase La frase secreta Así que tú tienes que Estar atenta a ello Escribirla en cada una De nuestras redes sociales Compartirlas con dos amistades Que les encante Este dulce tradicional Y automáticamente Ya ingresaste a Este sorteo Para la próxima semana Así que muy atentos Ahora sí Nos vamos a la pausa comercial ¿Quieres algo dulce Y delicioso? Descubre el sabor Auténtico de Doña Peppa Una tradición de dulzura Que te encantará Nuestros turrones De exportación Con miel de naranja Están disponibles Desde un kilo Hasta un octavo de kilo Y para los amantes De la tradición No puedes perderte Nuestros turrones Con miel A base de higo Y nuestra edición Especial Por el mes de octubre Puedes visitarnos En nuestro local Ubicado en la avenida Tacna 488 Cercado de Lima En la recta De los turrones Y ordenar en línea Desde nuestra página web También estamos En Instagram Y Facebook Como El Verdadero Turrón Síguenos ¿Qué esperas Para hacer tu pedido? Doña Peppa Sabor que une a todos ¿Quieres mostrar Tus servicios Y productos A través de tus redes sociales Y no sabes Cómo hacerlo? No hay nada mejor Que un video corporativo Ayudamos a tu empresa A explotar al máximo El proceso de negocio Mediante las nuevas tecnologías Te proveemos De herramientas De servicios necesarios Para afrontar La transformación digital Lo hacemos Adaptándonos A tus necesidades Porque cada compañía Es única En el EC Escuchamos a nuestros clientes Analizamos Sus procesos Y proponemos Y construimos soluciones De esta manera Conseguimos Captar Nuevos consumidores Y así Elevar el crecimiento De tu empresa Contáctate con nosotros Actualmente El mundo atraviesa Una situación crítica Que nos ha puesto A todos Contra las cuerdas Y no podemos negar Que hay un grupo De personas Que destaca Por su vulnerabilidad Ante esta situación Aquellos cuya piel Está marcada Por la edad La casa Hogar Esplendor Lleva 18 años Brindándole un hogar Adultos mayores De escasos recursos O que han sido Abandonados A su suerte Con base en el apoyo Y las donaciones De instituciones Y personas De buen corazón Sin embargo Hay un problema Que nos viene Pisando los talones Desde hace ya un tiempo Y es que La casa Hogar No cuenta Con una casa Y ahora El reto es aún mayor Debido a la emergencia Sanitaria Que hoy vivimos Hoy más que nunca Estas personas Necesitan de un lugar seguro Por eso Hemos creado la campaña Una casa para ellos Con la finalidad De recaudar fondos Para darles a nuestros abuelitos La seguridad de un techo Y los cuidados Que necesitan No tenemos mucho tiempo Pero Sabemos Que con tu ayuda Lo lograremos Por eso Yo me sumo Unidos por esplendor Chau Gracias por ver el video.